Hay algo llamado glándula pineal. Varios aspectos del yoga o de la sana del yoga es moverla un poco hacia abajo, hacia el sur. Se llama moverla hacia el sur. Este es el simbolismo de Shiva girando hacia el sur, porque su tercer ojo se movió hacia el sur. Lo que estaba aquí arriba bajó entre los dos ojos. En el momento que llegó aquí, él vio cosas que nadie había visto nunca. Ahora, si esto sucede de cierta manera, las secreciones de la pineal que en yoga se conocen como amrit o amrita o amrutam, probablemente en sánscrito, este amrutam o puede incorporarse al sistema para fortalecer el sistema y aumentar o extender la longevidad del sistema. O este amrita puede ser tomado para crear dicha en el sistema como una droga. Puede simplemente hacerte volar. O puedes usar este amrita para mejorar tu percepción. Que puedas volverte como el aire, porque todo lo que está aquí pasa a través de ti. Ahora mismo el aire pasa solo por tus fosas nasales. Y sabes que si no pasa, te mueres. Si este aire puede pasar directamente a través de ti. Algunos de ustedes podrían en algún momento haber sentido, cuando estás muy despreocupado y alegre, te paraste en la brisa, se siente como si la brisa estuviera pasando a través de ti. Entonces te vuelves 100% transparente. Eso es porque has usado tu amrita para traer sensibilidad al sistema. Así que estas son tres formas fundamentales. Una es fortalecer el cuerpo para hacerlo como una roca. Lo que le dará cierta longevidad a esa persona, la cual se considera sobrehumana para la mayoría de la gente. O traer tal nivel de intoxicación y dicha dentro de ti, que no te importa cuánto tiempo vivas. O para hacerte como el aire, que tu percepción es súper acrecentada, porque no hay absolutamente ninguna resistencia en el sistema. Las mismas secreciones de la glándula pineal se pueden utilizar de tres formas diferentes. Entonces, esta amrita, o esta secreción de la glándula pineal, desempeñará el papel correcto en el sistema, cuando digo correcto, en mi percepción. Solo si mejora tu percepción es correcto, porque si no mejoras tu percepción, tu vida no mejorará de ninguna manera. Solo se mejora en los ojos de otra persona. Si te vuelves como una roca, tu experiencia de vida puede que no cambie. Es solo que otras personas piensan que eres fantástico. Bueno, podríamos haber hecho una estatua de ti y habrías sido una roca de todos modos. No necesitábamos que un ser humano se volviera como una roca. Si tienes una roca por cerebro, este será el problema. Siempre estás pensando, ¿cuál roca es más grande que tú? ¿Cuál roca es más pequeña que tú? Tu vida entera se va en esto. ¿En cuál es superior? ¿Cuál es inferior? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Interminablemente te compararás, porque esta es la naturaleza de una roca. Esta es la naturaleza de la realidad física. Una vez que te identificas con la realidad física, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Es un proceso natural de pensamiento. Solo si trasciendes eso, podrás liberarte de esto, de cuál es mejor y cuál es peor. No. ¡Gracias! No.